Y volvemos a la Ciudad de Buenos Aires para hablar de una denuncia que hizo la defensora del pueblo por irregularidades y el estado en el que se encuentran las colonias de vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires. La defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muniz, denunció falencias en las colonias de vacaciones de invierno y que el gobierno porteño le impidió ingresar a algunos establecimientos por lo que pidió la renuncia de una funcionaria y anticipó una demanda contra Esteban Bullrich, ministro de educación. ¿Qué esconde el ministerio? ¿Tiene miedo que sigamos viendo el pésimo estado de escuelas y polideportivos dependientes de la Ciudad de Buenos Aires donde se desarrollan las colonias? Se preguntó la funcionaria en diálogo con la agencia TELA.